Voy a presentar para que lo cuente un poco él. El señor es Carlos Tapia. Fuerte el aplauso para él. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo tenemos a Carlos, que Carlos es el ganador de... De la peña de la agrupación folclórica Villa María. Bien, que ganaste este año. Sí, el fin de semana pasado estuvimos tocando. Bien. Y bueno, y nos han favorecido para que estemos aquí compartiendo esta noche con toda esta gente. Así que bueno, vamos arrancando la segunda noche del festival de Villa María. Así que, digamos, lo tengo con Carlos. Nos vamos a ver más tarde. Quiero que vayan calentando las manos porque hoy vamos a jugar con todo. Anoche la rompimos, así que esperemos que hoy el público nos acepte igual. Carlos, cuando vos quieras, te dejo fuerte el aplauso para recibir los Carlos Tapia. Buenas noches, Villa María. Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar su claridad cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los brillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Ujiendo, viene un toro mostrando su guapesa y relincha un vagual en la represa. Arrullo de torcas, abramar de Sacha Puma Lamento del Crescín en la espesura Oigo cantar los brillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía Buenas noches para todos. Es una alegría enorme estar compartiendo nuestra música en este lugar. Nos vamos para el litoral con una canción de Oscar Valles. Lleva Zapucay, eh. A ver si me ayuda la gente del anfiteatro esta noche. Zapará, pará, pará. Zapucay a la una Zapucay a las dos Zapucay a las tres Me voy pa'l pueblo con mi pincha dominguera Camisa blanca, bomba chanera En alpargata, fajarroja y corralera Haciendo fuego con mi cinto de yacaré Allá me espera mi guaynita enamorada Poyera verde, blusa floreada Y me le prendo a la cintura y caracá Me estaba alzambra, así lo doble y chamalé El sombrero gris oscuro Con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo Quien me aguanta en la bailanta Cuando he embalado pego un fuerte Zapucay Llevo el cuchillo afirmado en la cintura De cuernueva a la empuñadura Lo uso pa' todo, tiene doble afinadura Y más que nada pa' defensa personal Y cuando el sol asoma el pico en la alborada Voy con mi saino pa' la ranchada Medio caguya en la billetera sin nada Pero contento por haberla disfrutado El sombrero gris oscuro Con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo Quien me aguanta en la bailanta Cuando he embalado pego un fuerte Zapucay Cuando he embalado pego un fuerte Zapucay Cuando he embalado pego un fuerte Zapucay Como les dije recién, es un placer Estar en este lugar compartiendo nuestra música Gracias a la gente de la agrupación folclórica Villa María A Norberto y a toda la gente Por permitirnos estar hoy aquí con ustedes Vamos a hacer un poco de palmas, si les parece ¿Tienen ganas de hacer palmas? ¿Y de bailar un poquito? Si nos paramos en el lugar y bailamos un poquito Haciendo palmas, che, a ver El que no se para a bailar es un amargado A ver, que empiece a sonar el acordeón de Martín Ahí va Todo el mundo va a ir bailando, señores Esto es una fiesta ¡Vámonos! Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto miedo y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente el corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me honda en el corazón ¡Vamos! Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Y que toda esta distancia se me honda en el corazón Y se va Una más La lai 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 Nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a la gente que trabaja detrás de este telón que se merecen el mejor de los aplausos sonidistas, iluminadores y toda la gente que nos ayuda a estar en este lugar, gracias a todos Dios ha de querer que en algún lugar del país nos volvamos a encontrar con cada uno de ustedes Nos vamos con una chacarera para hacer palmas que es nuestra esencia folclórica aplauso fuerte para Martín Yufra en piano y acordeón Santiago Pache en violín, fuerte el aplauso para él Renzo Rodríguez en bajo Chino Cáceres en batería, fuerte el aplauso para mis compañeros de ruta para Alejandro Quiroga en nuestro corazón siempre Soledad Carpineto, Facua Costa en danza Nos vamos con chacarera haciendo palmas, ayúdennos Ayúdennos a ver la gente que vino a ver a Tini La gente que vino a ver a Alduki La gente que vino a ver a Emilia Vamos che Todo el anfiteatro de fiesta con esta chacarera que dice así nomás Cuando te aprieta mi pecho y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas Cuando te aprieta mi pecho y me iluminas el alma Haz de volver a la vida en los primeros acordes Y cerrará las heridas en la chacra de los hombres Haz de volver a la vida en los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sopra Oscura tu luna llena, se ha de encender con mi copla Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sopra Guitarra, dame tu martia para cantarle a mi tierra Quiero sentar en tu casa, sentida de chacarera Guitarra, dame tu martia para cantarle a mi tierra Y las manos de todos, de todos, arriba, arriba, arriba De aquellas hojas olidas por el otoño y el viento Es la vida la sentida del corazón bien adentro De aquellas hojas olidas por el otoño y el viento Ay, si pudiera acostarme bien despacito al oído La afinación de las aves y el asentito del río Ay, si pudiera acostarme bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Me teme serme en las manos de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Bueno, esta ala va de tu martia para cantarle a mi tierra Quiero sentar en tu casa, semilla de chacarera Guitarra, dame tu martia para cantarle a mi tierra Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Carlos Tapia Fuerte el aplauso Él es el ganador de la piña de la agrupación folclórica de Villa María Fuerte el aplauso para él